Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros un día más en un capítulo más de Alien Isolation en el capítulo número 7 para ser exactos ya llevo unos días sin grabar la serie y me muero de ganas de volver a jugar recordamos que en anteriores episodios tuvimos que ir a San Cristóbal en busca de una tarjeta de acceso para ver si podíamos ir a la planta de abajo encontrar ese botequín que le hace tanta falta a Taylor en la que tenemos que volver a esa estación de tránsito junto a nuestros dos amigos nos encontramos ahora en una área nueva en la que tenemos el alien acosándonos esta casi no nos deja de respirar está siempre encima nuestra habíamos encontrado una puerta con un código de acceso y otra y una urna con una tarjeta en la que nos hacía falta un código para coger habíamos guardado en ese punto y vamos a comenzar justo ahí justo donde guardamos un prójimo a nosotros y otra que nos hacía falta y otra y otra Vale, estábamos en esta habitación, nos hacía falta el código para abrir aquí, que creo que yo lo habíamos encontrado en aquel ordenador donde nos ponía una fecha, nos ponía 2137, yo pensaba que era una fecha, pero creo que es el código, vamos a introducirlo, código incorrecto. Enfermeros sintéticos operan en estas instalaciones, si prefiere que le atienda a un humano, comunítenos a un humano. Vale, pues no es el código. Vale, tenemos que volver. Vale. 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 Vale, cuatro dígitos que son los que nos piden y si no es este número, ¿qué número es? Vamos a ver. 2,5,0,5 Morley, Atletiación y Códigos 2,5,0,5 A ver si es este Esperamos ya este Sí, creo que es este Vale, vamos a volver Gracias Gracias Vale, vamos a probarle el código 2,5,0,5 Bien Vale, tenemos abierto Tarjeta Vale, vamos a guardar Tarjeta perfecto esperanza esperanza Gustavo Tejín y el quirófano 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 ¿Qué haces? Vamos a ir a la terminal Gustavo Tejín y el quirófano 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 Padre de comina y seguro médico, Sigson. Asistencia más allá del hogar. Vale, pues no lo hay, eh. Vale, espera, déjame ver un momento. Personal, Foster. Nombre del forense, nacimiento, tal, 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 edad 39, sesión mujer, origen de población de la Nesilora, cuerpo identificado, malo capitán de la Nesilora. Agencia de Investigación Malescales Coloniales de Sebastopol, evidencia de tratamiento clasificado, examen externo. Compartilla nada, audio. Vale, me salió con que Sigson tenía no sé qué privilegios y se ha enterado de todo lo que quiso y más. Este es un incidente muy serio. Lo último que quiero es tener a Ransom, dando por saco. Corto. Vale. Insistía más nada. Vale, se hacía falta un guardado. Como el comer. Vale, vamos a ver lo que hay por aquí. Aquí teníamos. Samuels, tengo las medicinas. Estamos en la estación de tránsito, a la salida de la recepción de enfermería. Ripley, oímos disparos, y si los oímos los o... Dos, la criatura también. ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. Tenemos que guardar, tenemos que guardar porque llevamos ya un tramazo sin guardar y es que como nos mate nos va a venir la vista. Se ruega a los visitantes que se abstengan de fumar. Gracias. 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 Peckley, tu ruta de escape a través de la recepción de enfermería está bloqueada. El único modo de salir es activando el procedimiento de la evolución del hospital. Gracias. 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 No me digas que no hay en guardada por aquí tío. Todos los pacientes en tránsito Deberán facilitar su número de tripulante Y su registro de ataque No es más chaval No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Uff Madre mía Está ahí arriba, mira como le cae la baba A el agujero, mira Está ahí arriba Vale, tenemos sintéticos Tenemos uno Vale Vamos a cargarnos ¿Estás bien? ¿Ripley? Ahora no El CISO siempre es alguien para apoyarme Para ayudarte A cargar sobre el camino ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás ¿Qué de coña? Vamos Vamos a cargarlo ¿No? Nos queda más remete ¿Qué le atienda? Un humano ¿Qué le atienda? ¿Qué le atiende? Olvidas ¿Qué? ¿Qué? la porra de lujo eh, la porra eléctrica viene de lujo, para los sintáticos viene de lujo, vale eh, podemos hacer el almendador perfectamente ahora vamos a guardar vale se duele a los visitantes que se abstechan del mar vale 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 Vamos, le estoy dando una oportunidad. Aprovechó. 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 No. Ufff. Ufff. ¡Uff! Seguirte. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Vale, vamos a bajar. Vale, esperemos que vamos a guardar aquí. Vale, tenemos que entrar... Vale, derechos. Y las Ixos Synthetics. Vale. 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 Vale, seguimos sin tenerlo guardado, tío. Llevamos más de media hora de juego, casi una hora de juego, sin poder guardar. Vale. Vale. Esperemos no palmeamos, si no me va a dar algo. Vale. 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 Vamos a coger esta. Vamos a coger esta. Vale Vamos a bajar Tenemos un guardado Derechos, derechos Guarda, guarda, guarda Siii, perfecto Guardamos, vale, cojonudo Eeeh Bueno gente, pues Vamos a concluir el capítulo Derecho, para mi Uno de los mejores capítulos del juego Hasta ahora Creo que fue el más El mejor En tracción En persecución Y todo en general Capitulazo Creo que ha sido un gran capítulo En todos los aspectos Y bueno, vamos a concluir el capítulo de aquí Llevamos casi media hora Sin poder guardar Hasta este punto Vale, pues Vamos a concluir el capítulo de aquí Y nos vemos en el próximo Amigos, un saludo y mucha suerte